Oye que lo que es, estamos aquí, tú sabes, activo Vamos a encampanar los verdaderos aparatos Mamá, va a romper el hilo Ellos están grabando, estate quieto El verdadero suágal y ya Dale luz, dale luz Él está claro, dale luz Ellos están claros ya Vamos a ponernos allá atrás, ven Vamos a echarla de aquí mismo Vamos allá Vamos a encampanar los verdaderos productos Mierda manica, él te ha quedado, yo la voy a volar también Grábame, grábame Dale Aquí desenredando la cola, oíste Néstor, maldito palomo Dale un saludo, una española para Nelson Dólar Nelson, nos sentamos mucho, dos dólares, pero nos fuimos solos en esta vuelta En esta vuelta lo tocó a nosotros Dale luz A los guatematos Timiento ahora mismo, por ahí Vendérselo a uno, por aquí Todos aquellos que fueron Se atreve a aparentece, sí No, está bien reposado Está bien reposado Pero se rompe también El precio se rompe Tiempo de contra la grisa No, no lo rompe Tengo que poner la cola loca No, la cola es muy larga Y hay uno que está cortando toda la chichigua Es de esa que tiene esa cola La está cortando toda Aquí en el constituyente de gilet Oye, Tito, ¿qué hay gilet? Esa, esa se ha llevado como a diez ya Es como a diez, aquella que está allá arriba La que le cambia la Esa no va a volar a muchos chichigua Esa no va a volar a muchos chichigua ¿Cuándo es que ya va a volar para allá? No, pero si, Tito, si yo no te la vino a volar Lento, trompa, ven De esa red de la cola Con ese hilo, no se va a partir Claro, la vez tú lo rompes Espérate, trompa, espérate Niña, suelta ese chichigua que tú tienes Eso, hermano, suelta eso Eso nadie Ustedes no quieren pa' yolear Yo voy a tener que guardar todo Porque esta gente no quiere pa' yolear Niña niña Ese hilo con tu alma ahí Espérate, espérate Vamos a pausar, usted